¡Ah! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! D. Well, aquí en el backstage de lo que será el concierto hoy en Monkey Black. Unas palabras, D. Well. Tengo sueños. Tengo sueños. Tengo gripe. Mucha gripe. Hay que gripe, achos. Me ha preparado bailarín de Stardance. Tenemos una coreografía bien buena para vivir. Saba chocolate. Directamente desde los Javahookies, Rafa. Tenemos a Renzo aquí. Tenemos a Menzo, digo a Renzo. A Renzo, tú sabes. Hoy los 5, no al chico no hay. Le damos a Didify, tú sabes. La divina Pumada está aquí. Estamos en backstage aquí. Las aguitas, tú sabes, las aguitas. Importante, importante, importante hidratarse. Importante hidratarse, ¿eh? Hidrátense, hidrátense. Estamos en Navidad, tú sabes, Navidad. El arbolito ya. El lavabo, los backstage. Ahí están los chicos. Qué copio impresionante. Las taremas. Que podemos mover vuestro chiquitito y gigante. ¿Y qué espera para hoy? ¿El concierto cómo será chicos? Espera el show. ¿Vuelves? Será chévere la cancha. Vamos. Chévere la cancha. Pero chicos, ¿sabéis qué pasa? No hay problema. Que soy incondicional. Ya está. Eso le pasa por tomar agua con gas. El agua ese, para mí me gusta. El agua con gas, pues madre, tío. No la toméis. Y nada, nos vamos ahora. Y bueno, vamos a seguir. Seguimos luego en el concierto.